La inmigración frena la caída de la natalidad y el aumento de las defunciones en España. De hecho, solo 277.000 personas más que hace un año, se arrozan los 47 millones de españoles. En Aragón se produce la misma tendencia. Muere más gente de la que nace, pero llegan extranjeros. Ahora hay en la comunidad más de 1.300.000 habitantes. Paseamos por las calles de Binefar. Es una de las localidades aragonesas que más población atrae. Este año espera doblar el aumento que experimentó el año pasado. La razón... Yo vine aquí para el trabajo. Que vine por trabajo. Soy de Honduras. Bien vine a Far. Llevo tres años y medio y he venido por trabajo. Y el crecimiento de la industria cárnica ha sido clave para este aumento de población en la comarca de La Litera. Un saldo demográfico positivo que también ha tenido nuestra comunidad. Tras siete años consecutivos perdiendo población, durante 2018 ha ganado más de 7.600 habitantes. Por lo que la población total se sitúa en más de 1.300.000. Siguen muriendo más aragoneses de los que nacen, pero llega más población extranjera y de otras comunidades autónomas. Hay casi 10.000 extranjeros más y casi 2.000 españoles procedentes de otros puntos del país. El envejecimiento de la población también aumenta. Más del 20% de los aragoneses es mayor de 65 años. En el conjunto de España se observa la misma tendencia. Crece la población gracias a la llegada de extranjeros. Los que más vienen son marroquíes, rumanos y británicos. España cerró el pasado año rozando los 47 millones de habitantes.